Como en la escuela, se escucharon uno a uno los nombres de quienes forman Síntesis Hidalgo, iniciando con Jaime Arenalde y Dolores Mitchell, reporteros fundadores de este proyecto que ayer festejó su 14 aniversario. Luego, el director de la Asociación Periodística Síntesis, Oscar Tendero, continuó enumerando uno a uno a los trabajadores de este periódico, esta familia de varios años de vida en la entidad. Al inicio del programa que se dio posteriormente al arribo del jefe del Ejecutivo local, Francisco Olvera Ruiz, el director de la Plaza Hidalgo, Jorge Escamilla, agradeció la presencia de tantas personalidades. John Miquel Alvisuri, director comercial de la Asociación Periodística Síntesis, entregó el premio alus a la eminencia al director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, José Vergara Vergara, quien en su oportunidad habló del trabajo que realiza al Frente de Seculta, un espacio en el que encontró la oportunidad de brindar al pueblo hidalguense diferentes opciones de desarrollo a través del ámbito artístico. Elizabeth Sánchez Hernández, presidenta de Olimpiadas Especiales de Hidalgo AC, se hizo acreedora al reconocimiento Ángel de la Esperanza, otorgado por el director general Óscar Tendero. El gobernador Francisco Olvera, al hacer uso de la palabra, dio gracias al señor Armando Prida, presidente de Síntesis, por permitirle compartir este logro. Señaló también que los premios Alux y Ángel de la Esperanza tienen una gran trascendencia, además de que permiten reconocer a quienes destacan en la comunidad, a quienes han desarrollado una importante labor en los distintos ámbitos en los que se desempeñan. Llevamos 14 años en Hidalgo, nacimos hace 21 años en Tlaxcala y en Puebla, y la misión de nuestra organización de Asociación Prevística Síntesis, con la visión del presidente Armando Prida Huerta, sigue siendo la misma. Ofrecer productos de información y de entretenimiento que ayuden a que el interlocutor comercial, político, el ciudadano, el lector, tome decisiones adecuadas gracias a la información que nosotros ofrecemos. Todo esto no tendría sentido si no estuviéramos guiados por un profundo código de ética. No hacemos cualquier tipo de periodismo, no sirve cualquier cosa. Contrastamos las fuentes, intentamos que la información que ofrecemos sea absolutamente veraz, fidedigna y objetiva. Sin eso no tendría sentido lo que hacemos. Con información de Jorge Vargas, para Sintesis Hidalgo, Flor Martínez. ¡Gracias!